¡Suscríbete! De lo que viene siendo informaciones Tanto del Real Madrid como del FC Barcelona Entre otros Vamos a hablar sobre el tema de Zidane Zidane no va a hacer la pretemporada Con el Real Madrid Algo ha pasado Zidane prácticamente ya estaba reunido en Monreal Y pues El equipo blanco ya estaba subiendo el autobús Para dirigirse al entrenamiento Fueron llamados Gregory Dupont, preparador físico Hamidou Saidiye Técnico ayudante y un fisio Los tres ya estaban en el autobús Y pues se les llamó Desde el hotel Y cuando ya retornaron al bus Pues ya con la conciencia De que Zidane no iba a estar En el entrenamiento De la pretemporada La cuestión es que Zidane abandonó La ciudad de urgencia Yo realmente Pueden ser que sean notizados No quiero ser pesimista Pero espero que no sea nada Espero que no sea nada importante Y que vuelva pronto Que vuelva pronto al Real Madrid Que ahora mismo necesitamos al entrenador A full Y espero que el tema Si es algo personal Que se solucione pronto Y que no sea nada de gravedad Así que bueno No puedo decir Mucho más Porque realmente No sabemos El motivo Por el cual Ha tenido que regresar A Europa de urgencia Solamente espero Que no sea nada de gravedad Así que nada El Real Madrid Va a afrontar esta pretemporada Va a afrontar estos entrenamientos Prácticamente Sin el entrenador Del Real Madrid Zinedine Zidane Donde incluso Pues ahí Ya prácticamente Tenían una cita Si mal no Si mal no me equivoco Tenían una cita Efectivamente El lunes Para reunirse Con Florentino Pérez Y José Ángel Sánchez Bueno Que viajan El domingo a Canadá Para tratar un poquito más Sobre las salidas Y entradas Entonces ya con esta salida Inminente De Zidane a Europa Creo que se va a tener Que aplazar esa cita Pero bueno Lo primero Es claro Que es lo Lo personal La vida personal De cada uno Así que Zidane Pues Lo he dicho Espero que no sea nada Y que vuelvas pronto Esta es la información Ahora mismo Que tenemos Sobre el Real Madrid Si queréis que os siga Manteniendo informado De cualquier detalle Darle un like a este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao